Bueno, a ver, nosotros entendemos las legítimas aspiraciones de los funcionarios municipales, pero también eso hay que conjugarlo con las legítimas que tenemos que cumplir, la ordenanza y una de las cosas del mandato municipal que nos da a nosotros y las obligaciones es asistir al Consejo y aprobar los presupuestos municipales. Entonces, como mañana es el último plazo, obviamente estábamos contra el tiempo y el alcalde quiso hacer una reunión a las 8 de la mañana, fuera horario de oficina, para no perjudicar ni interferir en el movimiento sindical, pero cumplir con las leyes y aprobar el presupuesto. Me parece que esto fue un aprovechamiento político de los concejales de la concertación, que no han sido una oposición constructiva y sobre todo se contrapone con la semana pasada, ellos lo único que querían era hacer consejo y de hecho nosotros nos fuimos la semana pasada al Consejo para apoyar el movimiento de los trabajadores y ellos llegaron y fueron a ver cómo y me llamaron, que fuera, que firme acá, que hagamos un protocolo, que hagamos esto. Y hoy día están con un doble discurso, digamos. Entonces yo creo que una cosa no quita la otra. Nosotros apoyamos a los trabajadores municipales, estamos trabajando, siempre hemos trabajado muy de la mano con ellos, siempre los hemos apoyado, creemos que son legítimas sus aspiraciones, pero también era una obligación aprobar el presupuesto municipal, que es el presupuesto municipal, el presupuesto de salud, el de educación y el cementerio municipal, los cuatro entes que dependen de la municipalidad. Así que es lamentable lo que hicieron ellos, pero bueno, cada uno verá después y asumirá sus consecuencias.